¿Cuándo les llegó el mandadito, Michuy? Como el martes, o mejor, martes. ¿Sí? Como el martes. ¿Y si tenían mandadito ustedes? Nada, no teníamos nada de comer, nada. ¿No tenían nada? Nada, estaba en el refrigerador solo. Comíamos taquitos de cebolla, porque cuando no teníamos cebolla y no... No teníamos nada que comer. Espero que ya no les mande a los que vamos dejando, porque son gente malagresida, que ya no quiere, ¿verdad? Y le digo, no los olvide ahorita, Michuy, son personas que necesitan, y yo se lo digo aquí nuevamente, son personas ustedes que necesitan, por la discapacidad que tienen ustedes, sí necesitan. Entonces, no tenía nada y... No teníamos nada, no teníamos nada de refrigerador solo, solo estaba... ¿Ya comían tacos de cebolla? Ya comían tacos de cebolla. Dígale, muchas gracias, por favor aprovecho para decirle. Muchas gracias. Yo se lo pago, que nos ayudó, porque no teníamos nada que comer, ya teníamos el refrigerador solo. Muchas gracias, Michuy, ya no teníamos nada que comer, ya le estaba haciendo a mi mamá, pues, taquitos de cebolla y así nomás, ¿verdad? Pero ya, ahorita, pero ya, ahorita ya, gracias a todos tenemos. Y ahora se hizo un... Una batalla de vapor, ya, muchas gracias. Porque nos ayudó, porque no teníamos nada que comer, ya teníamos el refrigerador solo. Muchas gracias, señor. Pero ya, ya no teníamos nada que comer, ya le estaba haciendo a mi mamá, pues, taquitos de cebolla y así nomás, ¿verdad? Pero ya, ahorita ya, gracias a todos tenemos. Y ahora se hizo un... Una batalla de vapor, ya, muchas gracias. Échenle la bendición. Le voy a dar la fe, ya está la bendición, mi nágo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén. No se olvide de nosotros. Sí, a Dios no se olvide de nosotros, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos con usted, que nos ha ayudado bastante. Muchas gracias.